Hola amigos, hoy les voy a hablar de las misteriosas cruces de caca que han aparecido en la ciudad de Guadalajara. Unos pensarían que es una propuesta artística, otros dicen que es una manera de manifestarse en contra del capitalismo porque las cruces de caca han aparecido en varios anuncios publicitarios, pero también otros dicen que es por el desabasto de papel de baño debido al coronavirus, entonces no tienen cómo limpiarse y una manera de manifestarse por lo imbéciles que son las personas al querer todas las cadenas de WhatsApp es hacer cruces de caca. Pero otra también es que según esto las cruces de caca si las unes todas marcan un pentagrama en la ciudad de Guadalajara a lo que podría decir que es una secta, pero pues bueno, aún no se sabe qué chingados es o si simplemente es vandalismo o travesuras de gente sin qué hacer, gente cochina. Porque la verdad es algo gracioso, pero también es asqueroso, horripilante, antihigiénico, pero bueno, hasta el momento pues no se sabe quién las haga o por qué las haga. Y pues bueno amigos, los dejo con esta información que pues tampoco sirve de nada, pero pues la entretiene y entretiene bastante. Nos vemos en el siguiente video, no olviden darle me gusta, compartirlo y suscribirse y todo eso, todo eso bonito que ustedes hacen y que me ayuda bastante. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Gracias!